Queremos rendirles cuentas a ustedes de que hasta el día de la fecha, desde el Ministerio y con fondos provinciales, la provincia de Santa Fe está llevando adelante una inversión cercana a los 7 mil millones. Esa inversión está distribuida en 18 escuelas nuevas, 15 jardines post pandemia, jardines con un diseño pensado después de las consecuencias de la pandemia, con ventilación cruzada, con materiales renovables, pensado también con esquemas educativos planteados por educación que tienen que ver con incorporar materias relacionadas al uso de la tierra. En fin, un conjunto de condiciones que hoy la provincia lleva adelante en 15 jardines y 3 escuelas. Y además de esta inversión en escuelas nuevas, rendir cuentas también de los más de 2.200 millones que se invirtieron en terminar escuelas que recibimos en construcción de la gestión anterior y que en su mayoría fueron terminadas entendiendo la educación como una verdadera política de Estado. A esta inversión hoy vamos a agregar 3 nuevos jardines de infantes, uno en la localidad de Villa Gobernador Galvez, otro en la localidad de San Javier y otro en la localidad de San Guillermo, departamento San Cristóbal. Estos 3 jardines tienen características similares, la diferencia en el presupuesto oficial generalmente tiene que ver con la característica del terreno en el cual van a ser implantados. A estos 3 jardines de infantes que se suman a los 15 que ya se están construyendo, se van a agregar 2 escuelas muy requeridas en la ciudad de Rosario, muy requeridas y con el cual el Ministerio de Educación se ha dado un trabajo personalizado. Uno va a hacer la ampliación y remodelación de la Escuela 392, Juramento de la Bandera, allí hay planteado una inversión de 954.991.551,54. Y otra escuela muy requerida, muy pedida, que se va a licitar en los próximos días, es la escuela primaria Barrio Nuevo Alberdi, también de Rosario, con una inversión, según el presupuesto oficial, de 383.096.890,48. En esta escuela también, en ambas, se van a plantear estos modelos pro-pandemia de los que hablamos cuando planteamos a ustedes los jardines de infantes. Otra muy buena noticia, y en este caso, para Villa Constitución, será la construcción del edificio modelo post-pandemia del edificio del profesorado número 3 en Villa Constitución. Aquí el presupuesto oficial es de 707.521.806,71. Y por último, en la ciudad de Santa Fe, la construcción del edificio, también modelo post-pandemia, de una escuela técnica, la Escuela 481, doctor Esteban Echeverría, y aquí con una inversión de 181.842.345,28. Queremos compartir esta información, diciéndoles que esta es una etapa de otras licitaciones que vendrán, pero hoy la que estamos compartiendo con ustedes son proyectos ejecutivos terminados, que una vez que hagan un trámite administrativo y jurídico, entendemos que en la segunda quincena de noviembre se van a estar licitando. Tenemos buenas noticias para el sistema educativo, un sistema educativo como el Santa Fecino, que viene en franca expansión, creciendo no sólo en el incremento de matrícula escolar, que venimos registrando año a año, lo cual es siempre un hecho auspicioso porque venimos de atravesar dos años de pandemia, pero también porque venimos mejorando muchos indicadores internos como son la tasa de graduación, la tasa de promoción, y eso implica también una necesidad de planificar más espacios, más escuelas, más aulas para la escolarización de todas las chicas y los chicos, que nos proponemos estén en la escuela y aprendiendo. Pero con esta altísima tasa de escolarización, los edificios necesitan ser revisados, rediseñados y planificados estratégicamente. Gracias.